Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video en el cual vamos a hacer la presentación del curso de Fundamentos de Programación. La idea de esta lección es que ustedes conozcan de qué trata el curso, los alcances que vamos a tener, los objetivos, algunos de los temas que vamos a estar tratando a lo largo del curso y a quién va dirigido el curso. También presentarme como instructor. Uno de los objetivos de este curso es que ustedes como alumnos conozcan los conceptos básicos de programación, que también algo muy importante, desarrollen la lógica de programación para poder resolver problemas a través de la computadora y podamos expresar estas soluciones a través de algoritmos en sus dos representaciones que son pseudocódigos y diagramas de flujo. Otra parte importante es que vamos a estar trabajando con cuatro de los lenguajes más importantes que existen en la actualidad, que son C, C Sharp, Java y Python, los cuales tienen una sintaxis similar y nos van a ayudar a poder implementar los diferentes temas que vamos a estar viendo en el curso. Vamos a empezar ya a trabajar posteriormente con los temas del curso y vamos a aprender, o el objetivo es que ustedes aprendan a manejar correctamente variables, operadores y tipos de datos. También que aprendan a aplicar y conozcan lo que son las estructuras condicionales y las estructuras cíclicas para poder cambiar el flujo de ejecución de su programa. Vamos a tener ya temas posteriormente más avanzados donde van a trabajar ustedes. Uno de los objetivos es que aprendan o incorporen arreglos, apuntadores y funciones dentro del desarrollo de los programas que van a estar realizando. El curso en su mayoría es práctico. Hay conceptos teóricos que tenemos que abarcar y que tocar para poder entender parte del código que vamos a estar realizando dentro de los programas de ejemplo y también dentro de los ejercicios que posteriormente ustedes realizarán. ¿Qué requisitos necesitan para poder tomar este curso? Prácticamente lo que ustedes requieren es una computadora personal y conocimientos básicos para poderla utilizarla. No requiere ningún conocimiento previo que tenga que ver con cosas de programación. Este curso es desde lo básico. Van a aprender desde cero a cómo programar. Y todo el software que vamos a estar utilizando dentro de los ejemplos, los ejercicios, pues se instalará dentro del curso. Se va a estar instalando. ¿A quién va dirigido este curso? Pues este curso va dirigido a estudiantes universitarios en cuyas carreras lleven asignaturas que tengan que ver con la programación. También estudiantes de computación, ingeniería en sistemas o carreras afín. Y cualquier persona que esté interesada en aprender a programar. No importa de qué área venga o de qué disciplina venga o qué estudios tenga o qué niveles de estudios tenga. El curso es básico y va enfocado para cualquier persona que quiera aprender a programar. El contenido temático es muy interesante. Está completo. Es un curso básico para empezar a involucrarse en el mundo de la programación. Vamos a tener una introducción para ver conceptos básicos, como ya lo mencioné anteriormente. Vamos a hablar de los lenguajes que vamos a estar utilizando. Vamos a configurar nuestros entornos de desarrollo de los cuatro diferentes lenguajes que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con variables y tipos de datos, operadores y expresiones, estructuras condicionales, ciclos, manejaremos arreglos, apuntadores, funciones, cadenas de caracteres y manejos de archivos. Ya veremos que habrá temas que sólo aplican para algunos lenguajes, pero ya en su momento tocaremos este punto. Pues me presento. Mi nombre es Fernando Monroy. Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional del Centro de Investigación en Computación. Soy graduado como doctor en ciencias de la computación. Estuve en el laboratorio de procesamiento de lenguaje natural del SIC. Y en el ámbito profesional me he desempeñado como proveedor de servicios de consultoría, capacitación y coaching en desarrollo de software, ingeniería de software y análisis de datos a gran escala. Actualmente pues me fungo como director de TI en la empresa Cointi, que es una empresa que fundé junto con un compañero. Y trataré de estar subiendo los temas y los cursos de manera cotidiana, dependiendo de qué tan saturado ande en otras actividades que tengo aquí en la empresa y en otros proyectos. Pero trataré de estar subiendo estos tutoriales, tratando de abarcar las temáticas que hemos visto en el curso. Y si tienen alguna duda con alguno de los ejemplos o ejercicios, no duden en dejar los comentarios, tanto en la página web como en el canal de YouTube. La página web pues nos va a servir como apoyo. Si no la han visitado o no han visitado o solo están viendo el video, sería bueno aquí en la descripción voy a dejar el enlace. Para que ustedes puedan entrar ahí en la página, en el blog que tengo, pues trataré en cada uno de los temas de colocar recursos de apoyo, ejercicios y más ejemplos que les puedan ayudar a fortalecer el tema que estamos viendo en ese momento. Pues muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse y darle like.